Si tú te encuentras Rodeada de placeres Interrumpe tu lichia Y acuérdate de mí Si tú te encuentras Rezando en una iglesia Interrumpe tu rezo Y acuérdate de mí Si tú te encuentras Llorando en un rincón Interrumpe tu llanto Y acuérdate de mí Porque tú nunca podrás olvidar Con quien teniste a pasar Lo bellio de tu quimera Porque yo ya no puedo estar sin ti Y aunque sé que te perdí Para mí eres la primera Donde quiera que te encuentres Y si es mucha tu alegría O es mucho tu sufrir Por lo mucho que nos quisimos Acuérdate 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 de mí Si tú te encuentras Brindando en algún bar Interrumpe tu lindis Y acuérdate de mí Si tú te encuentras Rezando en una iglesia Interrumpe tu rezo Y acuérdate de mí Si tú te encuentras Llorando en un rincón Interrumpe tu llanto Y acuérdate de mí Y acuérdate de mí Porque tú nunca podrás olvidar Con quien teniste a pasar Lo bellio de tu quimera Porque yo ya no puedo estar sin ti Y aunque sé que te perdí Para mí eres la primera